Vamos a nuestro primer bloque de la mañana, él ya está tempranito acá. ¿Cómo anda Dr. Rodrigo Gómez Martínez? Bienvenido, buen día. Buen día, Fernando. ¿Cómo están? ¿Cómo están toda la gente? Bien. ¿Qué tal este feriado? ¿Ustedes no tienen feriado? No, no hay feriado. ¿Ustedes venían a la feria? ¿Ustedes tienen cerca ahí para comprar también? Sí, tengo muy cerca. De vez en cuando. De vez en cuando. Hay buenas frutas, buenas verduras en la feria. Hay para elegir ahí. ¿Y es recomendable también para la buena salud bucal un poco de fruta, un poco de verdura o no? Sí, sí, sí. Igual yo consulto ese tema con... Con la nutricionista de COIN. Me tengo que cruzar, sí, sí. Claro, con la nutricionista de COIN hay que preguntarlo. Hay que preguntarle todo. Muy bien ahí. ¿Cómo anda, Rodrigo? ¿Sigue trabajando con urgencias, solo urgencias? Estamos usando solamente el servicio de urgencias nada más. Todos los casos de urgencias es por salud pública. No podemos realizar... Con todo un protocolo, ¿no? Con todo un protocolo de bioseguridad para protegernos nosotros y para el paciente también. El otro día hubo una protesta nacional de los odontólogos. Por un montón de cuestiones que tienen que ver con las obras sociales y demás. Eso sumó también ustedes de corrientes. Sí, sí, sí. Estuvimos con la asociación odontológica. Bien. Estuvo ahí muchos odontólogos también. Y sí, es una situación difícil, ¿no? El tema de las obras sociales está complicado a nivel país. Sí, sí, está muy... Los costos también son muy, muy reducidos, sabiendo que nosotros compramos todos los materiales... Claro. ...que son del importado, digamos, que no hay ninguno desde acá. Y los precios, terrible. Y los precios son muy, muy caros. También todo el kit de bioseguridad. Entonces, suma. Todo el cuidado. Tenemos que tener un protocolo también de 30 días. Perdón, de 30 minutos. Entre... Entre pacientes. Entre una hora. Entre paciente y paciente. Depende, eso es el tiempo, depende también del lugar que está todo aireado, si hay ventanas, si no, es más tiempo, digamos. Qué bueno que tengan una asociación también, ¿no? Que responde a los reclamos de todos los trabajadores. Eso está bueno. Está bueno. Porque vi que Corrientes se sumó a esa protesta nacional. A nivel nacional, sí. Una protesta muy pacífica me pareció excelente. Ese es el modo de protestar. Sí, sí, la plaza, Junín y San Juan. Manteniendo distancia, todo bien. Eso es una manera de protestar. Vamos al tema de hoy. ¿Qué es una corona dental, Rodri? Bueno, hay dos tipos de coronas. La corona natural es la que vemos nosotros. La parte blanca, el color blanco que vemos es la corona natural del diente. Es claro. Ahora lo que... El tema de hoy es la corona artificial. Ah, bien. Una corona es una prótesis, una prótesis fija, porque hay dos tipos de prótesis. La prótesis removible, la que podés sacarte y colocarte, que usan las bolitas, que te podés higienizar. Y la prótesis fija. En este caso, por ejemplo, vemos la prótesis fija en la última foto, el de abajo. La foto de arriba es la que vemos cómo viene el paciente. Se hacen unos tallados en el medio. ¿Estas fotos corresponden al mismo paciente? Al mismo paciente. Son las evoluciones. Bueno, la parte del medio es cuando se tallan los pernos, que va por dentro del diente. Se talla un muñoncito. ¿Viste que hay un dientecito más chiquitito, bien formadito? Sí. Bueno, eso se hace para que sostenga las coronas. Bien, bien, bien. Eso es lo que es la prótesis. ¿Para qué usamos estas coronas? Como vemos ahí, para devolverle la forma, la anatomía. Si vemos la foto de arriba, vemos un color, diferentes colores. Muchas, muchas restauraciones. Y bueno, esto es para hacerle más homogéneo, más estético que lo que tenía. Ahora, ¿siempre es necesario hacer una corona artificial o no siempre? No siempre. Eso es cuando el diente está muy destruido, cuando el diente tiene una fractura. Dientes con tratamiento de conducto que, si vemos, pensamos en el futuro que se puede fracturar, usamos estos tipos de alternativas. ¿Qué material es la corona? Hay un diferente tipo de... En este caso es porcelana. Ajá. Es cerámica, porcelana. Este es el trabajo que se hace en laboratorio. ¿Y qué duración tiene una corona de estas? Esta, la duración es... ¿Tiene una vida útil o depende del uso? Depende del uso y depende de la higiene del paciente. Todo depende. Bueno, ahí vemos la cerámica. Viene diferente tipo de colores. Nosotros cuando tallamos, empezamos a hacer todo el trabajo, sacamos unas fotitos para darle al laboratorio todas las indicaciones. Esto va a ser laboratorio dental, lo hacemos nosotros. Hay odontólogos que se encargan de hacer, pero generalmente mandamos esto, tomamos una impresión, unos materiales que reproducen toda la formita, le mandamos al laboratorio, le indicamos los colores y la forma y ellos lo hacen. Ahí vemos también, bueno, no solamente en dientes naturales, también se hacen en implantes, se colocan en implantes las coronas. Ahí vemos, por ejemplo, un solo diente. Ahí vemos, no solamente los dientes de adelante, sino también se pueden hacer los molares, también con el mismo material. Ah, eso te iba a preguntar, ¿a cualquier diente o cualquier molar se le puede hacer? Sí, 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 cualquier molar, cualquier diente de adelante, los incisivos. Ahí vemos una explicación más gráfica, cómo tallamos, cómo reducimos los dientes para hacer una coronita. ¿Para qué esto? Para darle el lugar para colocar la corona. Vos lo hiciste tan sencillo y a mí ya me dio dolor ver cómo lo raspaste y lo diste vuelta. ¿Es doloroso esto? Esto es, generalmente lo hacemos con dientes con tratamiento de conducto. Ah, bien. En muy, muy pocas cosas, muy pocas veces lo hacemos en dientes naturales, o sea, sin tratamiento de conducto, con dientes vitales. Para evitar que después haya una infección o algo posterior, ¿no? Infección o dolor o una sensibilidad. Ese es un dato importante que hay que tener en cuenta, que no te hagan una corona si no te hicieron el tratamiento de conducto. Sí, 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 es opcional. Hay a veces que el caso no queda otra, tener que reducir todo lo que sea el diámetro del diente. Se colocan algunos elementos para que no te duela como desensibilizantes y se puede hacer una coronita. ¿Este es un tratamiento de varias sesiones o se hace en una sola? No, en varias sesiones. Tarda, nosotros hacemos un tallado del diente, previamente si se hizo un conducto o no, se hace el conducto y bueno, todo es el procedimiento. Se toma una impresión, se manda al laboratorio, pero en ese momento, en ese lapso, no es que le dejamos el diente así todo chiquitito al paciente, sino que se hace unas coronas provisorias mientras esperamos el diente definitivo. Bien, 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 bien. ¿Hace ese tipo de trabajo usted? Hacemos ese tipo de trabajo. ¿Son trabajos de urgencia o de estética? Es trabajo un poco de las dos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, es de urgencia, si el paciente hubo una fractura y no sabe, por ejemplo, no puede salir a la calle, ahora estamos con los barbijos, podemos zafar, pero para relacionarse socialmente, el paciente por ahí pone la mano en la boca o tiene vergüenza, entonces en ese caso podemos hacer unas coronitas provisorias para que el paciente pueda salir a la calle y no tenga vergüenza. Bien ahí, sí, viste que uno se anda tapando por ahí cuando tiene. Gracias por las imágenes, David. Rodrigo, para urgencias, por ahora, ¿dónde te encontramos? La Valle 1368, COIN. El teléfono de contacto es 3794-56-3838. Bien ahí. Rodrigo, que tengas una excelente semana. Gracias igualmente, saludo para todos. Gracias por la visita. A cuidarse, a cuidarse mucho.